Hola que tal, muy bien Buenas noches amigos televidentes, buenas noches también a nuestros amigos que a través de Radio Estéreo Morazán en el 90.9 están con nosotros acompañándonos en esta edición estelar de su noticiero Sol TV Noticias, Radio y Televisión. Hoy es ya viernes, gracias a Dios es viernes 27 de enero del 2017, prácticamente este fin de semana es el último fin de semana, pues el primer mes del año que se nos va. Aquí como siempre, pues listos y preparados ya con todas las informaciones que tenemos para ustedes. Empezamos en el departamento de Morazán, nuestro equipo de prensa viajó hasta la zona norte, hasta el caserío El Mozote, donde hoy hubo un acto para inaugurar una Casa de la Cultura y otras obras por parte del Estado salvadoreño. La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República inauguró la Casa de la Cultura y la memoria histórica de caserío El Mozote, en Cantola Huatocamaya, del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán. Este día se está inaugurando esta concha acústica, que fue una petición de la comunidad de El Mozote, también vamos a abrir la Casa de la Cultura de El Mozote. Son las dos inauguraciones que tenemos para esta mañana y que nos llenan de satisfacción por todo el trabajo que eso ha significado con la comunidad de El Mozote, desde la Secretaría y porque además estamos cumpliendo con una de las obligaciones que tenemos como gobierno con la reparación de las víctimas de la guerra. Las obras forman parte del programa de desarrollo integral de El Mozote y lugares aledaños que ejecuta la institución con el apoyo de la Asociación Promotora de los Derechos Humanos del Lugar desde hace tres años. Tenemos que impulsar los procesos con los jóvenes, con la niñez, con los adultos. Hay una necesidad en el país de impulsar buenos procesos de cambio, procesos que ayuden a mejorar los problemas sociales que nosotros tenemos. Yo creo que las Casas de la Cultura deben de formar gran papel aquí en esta sociedad. El alcalde Vladimir Barahona del municipio de Manguera dijo que el MOP se ha comprometido para 2017 pavimentar la calle que de Arambala conduce a El Mozote. Ese es un proyecto de parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia que se ha comprometido a realizar y dejar las calles de este lugar en buen estado. Por el momento tenemos al Ministerio de Obras Públicas trabajando arduamente arreglando las vías de acceso y una de ellas ha sido la pavimentación de aquí del Cacerío del Mozote al pueblo de Arambala. En los discursos se manejó que estos espacios beneficiarán especialmente a la niñez, juventud y adultos mayores de la comunidad y lugares aledaños para el desarrollo integral del arte y la cultura. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bueno, el Estado salvadoreño cumpliendo a lo mejor con la condena internacional de resarcir los daños, de alguna manera, digamos, por la masacre que ocurrió en ese sector en 1981. También el Estado está comprometido por una corte internacional que obligó al Estado salvadoreño con esto de la enorme masacre a incluso pavimentar ese tramo de carretera y hacer otras obras, es decir, una buena inversión económica como una forma de alivio a lo que pasó realmente en ese lugar durante el inicio del conflicto armado en esto que se conoce como la masacre del Mozote. Y vamos a más de las informaciones, más noticias. Las autoridades policiales de Morazán reportan la detención de varias personas en las últimas horas. La policía informó de varias capturas por diferentes delitos realizadas en varios municipios del departamento. Una por tráfico ilícito de drogas y también tenemos otras por resistencia. Tenemos tres detenciones por resistencia y tenemos dos por lesiones y agresión sexual y una por amenazas. ¿En qué municipios fueron? Diferentes lugares. Tenemos detenciones en Ocicala, tenemos detenciones en... Incluso aquí en la delegación hubo una por resistencia según los protocolos que se maneja de salida de los detenidos. El oficial de servicio señaló cada uno de los nombres y delitos cometidos por los ahora reos. Se intervino a uno con base al mismo protocolo de salida. Esta persona se opuso a que se le revisara y obviamente había razones de negarse. Se le encontraron algunos papeles con ciertos números de teléfono y por algo se resistió al registro y obviamente cayó en el ilícito de resistencia nuevamente y pues tuvo que ser detenido. Entonces, bueno, uno responde al nombre de Nelson Mauricio Martínez. Este está por droga. Tenemos también a Nery Cecibel Canales que está por resistencia. Tenemos a Óscar García Maya que también por el delito de resistencia. Por agresión sexual tenemos a Juan Pereira Argueta y tenemos por amenazas a Armando Guevara Pereira. De estos no todos están perfilados como estructuras pandilleriles, pero sí tenemos un par como el de droga y el de resistencia. También dijo que un vehículo propiedad del alcalde de Lolotiquio, Alfredo Juventes, prendió fuego a causa de maleza encendida. Por el hecho averiguan cómo se generó el fuego. Que había un incendio cerca de un lugar donde habían varios vehículos estacionados. Al llegar a verificar se encuentra un zacate, me parece que estaba tomando fuego. Y se llama rápidamente a los bomberos, pero que fue rápida la solución, verdad, de extinguir este fuego. Sin embargo, parcialmente en la parte de atrás, según la novedad, logró agarrar fuego un vehículo que según se tuvo conocimiento, es propiedad del señor alcalde de ese municipio. Pero que no en su totalidad no fue quemado, no se quemó, verdad. Prácticamente podríamos decir que pudo haber sido un accidente, verdad, una situación muy fortuita. Sin embargo, pues se hizo un procedimiento debido y sin la investigación se va a determinar si hubo mano malintencionada o... La quema de maleza puede ser producida por personas malintencionadas o por descuido, especialmente los fumadores que tiran colías de cigarrillos sin control, lo que puede causar desgracias de lamentar. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Y en más de las informaciones del ámbito local, cambiamos de tema en el ámbito también de la política y las decisiones que se toman para el país. El diputado de Gana por Murazán habla sobre la aprobación del presupuesto general de la nación, un hecho que pues está siendo cuestionado específicamente por el partido Arena. Legisladores de Arena se obtuvieron de votar, pero con mayoría simple, el presupuesto general de la nación fue aprobado por los diputados mediante sesión plenaria realizada la semana pasada, dijo Guadalupe Vázquez del partido Gana. Se obtuvieron de votar, unos no llegaron y otros que no votaron, o sea, ni a favor ni en contra, ni se obtuvieron, simple, sencillamente no quisieron emitir ningún voto. Lo que sí está muy claro nosotros es que la constitución es clara en que un presupuesto general de la nación debe estar, debe ser aprobado con mayoría simple. Cuando el presupuesto lleva en préstamos o emisión de lete del tesoro, eso sí tiene que ser con 56, pero hasta aumento de este presupuesto, si bien está desfinanciado, pero no tiene el ingrediente de fondos que van a ser, ¿cómo le podemos decir?, utilizados con préstamos. Sería a través de los extraordinarios los que tendrían que hacerlo, creo que el gobierno fue cuidadoso en abrir algunas partidas presupuestarias que no estaban. Dijo que el país no puede estar en su sobra, por ello Gana decidió votar y lamentó que algunas gremiales sociales no estén satisfechas porque sus peticiones se ven frustradas. Nosotros no respondemos a intereses financieros ni de grupos empresariales, nuestro interés de país y nos mueve eso. Ahora que algunos miembros de los sindicatos están molestos, pues ahí están las instancias legales que recurran a donde quieran ir y hagan uso del derecho. Pero yo le quiero decir una cosa clara, este país no puede estar en su sobra ni puede estar en esos vaivenes de los intereses partidarios o intereses de grupos o segmentos de la población que lo único que quieren son los propios intereses de ellos. Observó la conducta de los legisladores de ARENA, dijo que son calculadores de cara a los comicios de 2018. Mire, nosotros no queremos más que opinar en contra de ellos, pero su papel de ellos lo están jugando a intereses electorales. Ellos están midiendo, ellos están calculando las elecciones del 2018 y sacar más diputados y no les interesa si aquí este país quiebra, si este país nos vamos al barranco económico, al desastre. No les interesa a ellos, lo que ellos están viendo es que esto fracase y ellos tener más votos en las otras elecciones y buscar cómo accesar al gobierno de nuevo. Y aquí se vuelve nuevamente con el círculo vicioso. Entonces nosotros creemos que juegan el papel que tienen que jugar, al menos nosotros estamos en nuestras propias decisiones. Y siempre le hemos dicho a los de ARENA si hay alguna cosa buena en el país y ellos lo proponen, nosotros con gusto lo vamos a acompañar, igual que el FMLN. Aseguró que Gana no se prestará a ningún juego de partidos políticos con pretensiones electorales. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Vamos a hacer nuestra primera pausa, acompáñennos y enseguida regresamos con el detalle de las noticias que se han suscitado en las últimas horas en otros puntos del oriente del país. Ya regresamos. Gracias.